Me estoy maquillando y tuve que parar porque tengo mucho amor en mi corazón, he leído unos comentarios tan bonitos del último video, no saben, o sea, por ese propósito es que yo hago todo. Yo sé que hay muchísima gente ahorita que me está criticando porque yo no canto, que porque todos los youtubers hacen música, que porque tengo un mensaje de doble sentido, porque yo tengo una cirugía y hablo de aceptación, no me importa, ¿saben? Para mí lo importante es cuando niñas que son de color me escriben comentarios como a mí me hacen bullying en el colegio por ser negrita y yo puedo decirle, ámate, porque así te creo Dios. O otras niñas que han pasado así por trastornos alimenticios y me dicen, me duele la parte del espejo porque yo tampoco me pueda mirar al espejo. que la ignorancia no te haga criticar lo que no sabes. Así que si a ti no te gustó la canción, la canción no es para ti. La canción es para un montón de chicas que yo sé que me siguen y encuentran fortaleza en mi mensaje. Para ellas es. Y estas historias no es para que sean drama, sino porque es un tema que en realidad me toca mucho, me sensibiliza. Y si tú estás sufriendo de bullying, si te sientes que no estás amada, que no eres aceptada, yo te entiendo. Y tú no estás sola y siempre hay momentos para aprender, para parar, para acercarse a Dios y para entender que al final de toda la vida solo una y depende de ti si vas a ser feliz o no. Y si me sigues aquí y solo hablas inglés y no sabes lo que está pasando, no te preocupes. Estaba llorando porque estoy muy emocionada por todo el feedback que he obtenido de mi último video, así que estoy feliz. Me, like.